Enche de la Alianza, seguidores de la Alba Banque Sur. Recientemente ha salido una información periodística en un diario del señor César Gildebrandt, que hemos podido leer el día de hoy, 23 de junio, en el cual dan cuenta, en este informe, de las aristas que ha tenido el tema de la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Al margen de lo que ya todos conocíamos, las supuestas declaraciones de estos miembros de la Comisión hacen ver que efectivamente corroboran que ellos en ningún momento, como lo sacaron en su comunicado, han incorporado sus firmas en esta resolución que le aperturaba investigación al Club Alianza Lima a fin de sancionarlo por no alinearse con los intereses de la Federación con este tema del contrato con 1190. Lo importante de este informe periodístico son dos extremos. El primero de ellos es que ratifican los integrantes de la Comisión que, en efecto, no incorporaron sus firmas en esta resolución de apertura de proceso disciplinario contra el Club Alianza Lima. Y lo segundo, lo que me parece más importante de todo esto, es que la Comisión, adelantando opinión, ya había cuestionado que se emitan por la Comisión resoluciones con sanciones por temas netamente comerciales. Ellos en sus declaraciones prácticamente cuestionaban que la Comisión tenga que emitir sanciones fuera del ámbito deportivo o fuera de las exigencias propias del cumplimiento para el campeonato, como, por ejemplo, las sanciones a jugadores de fútbol, las sanciones a dirigentes o parte del cuerpo técnico, o sanciones de carácter administrativo al club por incumplimiento de formas de cancha, estado de las mismas, situaciones de instalaciones, en situaciones que tienen que ver básicamente con el cumplimiento del campeonato. Y es un punto muy importante, porque esto deja un precedente por el tema del delito continuado de coacción por el cual la Federación y sus miembros han sido denunciados, que ellos están utilizando comisiones o instituciones dentro de la Federación para continuar con este tema de la presión y la coacción frente a los clubes que no están de acuerdo o que ven mediados sus derechos y contratos ya suscritos con el consorcio. Así que es importante que el hincha esté atento, que las comisiones en lo subjetivo tengan bien en claro que no puede ser utilizado ninguna comisión de la Federación para continuar con este tema de la coacción. Espero que les haya servido este video para ilustrarse en efectivamente cómo se viene manejando la Federación Peruana del Fútbol. Un fuerte abrazo a todos ustedes.